La luna de terciopelo, bajo del cielo, va a iluminar la noche de mi desvelo y el triste huelo de mi vagar. La luna de terciopelo, me dio el consuelo de sollozar. Galopo sobre el rocío y el canto mío quiere llegar. Al fondo del horizonte, cruzando el monte, va a despertar. El sueño de una alborada, libre y alzada de mi soñar. Una vez, cruzando el cielo, y aquí en el suelo, poder gritar. El mundo no tiene dueño, ni frunza el ceño, ni sufre más. Galopo sobre el rocío y el canto mío quiere llegar. Me pregunto cuándo y cómo y por qué mi lomo no aguanta más. No quiero cerrar el puño, pero mi cuño es la libertad. ¿Para qué quiero la existencia si mi conciencia no puede más? No quiero cerrar el puño, pero mi cuño es la libertad. No quiero ser reventado y estoy cansado de reventar. No quiero cerrar el puño, pero mi cuño es la libertad. Galopo sobre el rocío y el canto mío quiere llegar. Me pregunto cuándo y cómo y por qué mi lomo no aguanta más. No quiero ser reventado y estoy cansado de reventar. No quiero cerrar el puño, pero mi cuño es la libertad. No quiero ser reventado y estoy cansado de reventar. No quiero ser reventado y estoy cansado de reventar. No quiero ser reventado y estoy cansado de reventar. Un viento de aquel lau le armó la cara Como pa' nunca más cambiar el cuero Oscura como el alma del agujero Que muestra su garganta barreteada Un sudor barro le charquea la frente Y un arroyo de sal le surca el pecho Transparente cristal queda deshecho Al golpear en la faja de repente Cada poro en la piel es un surgente Y un poco de la vida Y un derecho Cuántos años de pala y california De esquinero manea y barillones Y aguantando la lluvia en los galpones Puntear el barretón masa y vigornia No hay torniquete pa' estirar destinos Ni un ocho liso pa' añadirle vida Al zafe de la púa va la herida Como un pájaro rojo y peregrino Un viento de aquel laulo va gastando De tanto paletearlo en las mañanas Y en un rincón perdido de las ganas Algún tendón cansado dice Hasta cuándo La sombra de la tarde va llegando Más lenta y cada vez menos temprana Se hace largo vivir a puro brazo Buscándole a la tosca el recoveco El corazón repite el golpe seco Cada vez que se escupe el barretazo Y una aguja de fuego al espinazo Hace poner al ojo como hueco Y un viento de aquel lao se lleva el eco Pero queda en el hueso el cimbronazo Un viento de aquel lao Le armó la cara como pa' nunca más cambiar el cuero Oscura como el alma del agujero Que muestra su garganta barreteada Un sudor barro le charquea la frente Y un arroyo de sal le surca el pecho Transparente cristal queda deshecho Al golpear en la faja de repente Cada poro en la piel Es un surgente Y un poco de la vida Y un derecho Que manos recogerán las libertades perdidas Quizá las mismas que recogen las estrellas que mueren O tal vez Queden ahí para regocijo de algún ángel perverso Una lágrima sostengo en el hueco de mi mano ¿Quién podrá responder a mi pregunta Cuando pregunto ¿De qué están hechas las lágrimas que pesan tanto? ¿Qué gusto a viento tienen las distancias? ¿Qué gusto a viento tienen las distancias? ¿Qué gusto a viento tienen las distancias? Alborotando trinos de primaveras idas Por detrás de las lomas Inquietas de estar solas Esperando aquel niño que se marchó en silencio Con la boca partida de sabañón y hambre Nunca más fue a buscarte Terrón engramillado Por los huellones hondos de los carros de paso Embarazados todos de alfalfas y de pastos Arrastrados por pechos Y el cortado de látigos que no dejaban marcas Pero anunciaban algo Nunca volvió Y quién sabe si ha de volver un año Por detrás de la loma Algo muerto y cansado Para arrastrar los soles de sus días gastados Y beber de las aguas de los ausentes charcos Y de sus manos huele La inocencia de un llanto ¿De qué están hechas las lágrimas? ¿Qué pesan tanto? Qué gusto a viento Tienes las distancias ¡Gracias!